¿Cómo te llamas tu hermano? Fran, gracias por venir, Fran. ¿Fran solo? ¿Francisco? ¿Franklin? Marico, ¿por qué te quisiste quitar ese nivel de calle, weón? Un Fran es una fresa, un Franklin es una lacra. No, no te lo quites, no te lo quites, no te lo quites, Franklin. ¿De dónde eres, Franklin? De Caricuado, papá, ¿tás viendo? ¿Tás viendo? Ah, claro, pero en altamirar es Fran, ¿no, weón? Y es arrecho, ¿no? Qué bueno el bicho cruza Plaza Venezuela, Franklin. Pasa, Fran. Increíble.